Bienvenidos a nuestro Centro, al Instituto Frans con Valle de Jodiano y cuando os voy a acompañar vamos a hacer un recorrido para que conozcáis todas nuestras instalaciones. Gracias por ver el video. 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 A parte de las lecciones, vemos, vemos videos, hacemos presentaciones, hacemos proyectos en el computador y principalmente hablamos inglés. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Bueno, sí, esto es lo que me llama el doctor Tamaleón. El doctor Tamaleón, que me instan los animales. El doctor Tamaleón, que me instan los animales. Estás insoportable, y una tarde, tu amor, se inalte. Y esa tarde regresas al café luminoso. Y desde nuevo, Jarras tiene acecerventa. Con 17 años, no puedes desformar. Cuando nos venden tiros, flaquean la alameda. Bienvenidos al Instituto Francisco Grande Cobial. Soy Luis Álvarez Falcón, el director del centro, y quería agradecerles su atención. Hemos intentado mostrarles cómo es nuestro trabajo, cómo es la organización de nuestro centro, y cómo todos participamos en esta comunidad educativa. Intentamos formar a nuestros alumnos en valores como personas y también como futuros profesionales. Gracias por la confianza depositada en nosotros. Gracias. 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 Gracias.